Vamos al partido, perdió la mitad de la cancha, le quise decir Este es un tiro libre a cargo del tal Mentado Gómez Un córner y saca Siaco en el primer palo Los delanteros de Colón jugaron mejor como defensores Sobre el final va a sacar una pelota a Chincunegui en el segundo palo Sobre el final de esta etapa Esa fue la primera llegada de Colón, Caposetti Y este es un centro Chincunegui solo, el único remate que me acuerdo de Chincunegui de cabeza Fíjense ustedes, solito en el punto del penal Lo encontró Amulet de contrapierna Otro centro más Por dos veces aquí Colón tiene la oportunidad Este es el remate de Cañete y la pelota que se va Un remate de larga distancia Acá fíjense que mal que sale Perazzi Sol en contra, todo lo que quieran pero Colón aquí Como dice Walter Saavedra con los pantaloncitos en la mano Se salvó Bueno Y en este córner ¿No? Salió Este que vamos a ver ahora Fíjense ustedes, la pelota que da en el palo no Y Chincunegui en el segundo Consigue sacar Segundo tiempo está Había entrado Mamani, les dije, ¿no? De entrada, ¿eh? Calu Jerovich Miren el gol que se pierde Di Diego Fue fuerte el remate, es cierto Pero tenía todo el arco más o menos como el de Chincunegui, ¿eh? Entonces estábamos más o menos a mano Y esto, Siacua desviene Al palo De un arquero que estaba contrapierna Le devuelve el palo Quilmes En este remate de lejos de la Andrichina Como para que la cosa siga parejita Y ahora viene esta jugada del gol anulado Después la vamos a ver Mejor O no Pero para mí, fíjense en ustedes Siacua desborda Tira el centro atrás Y Mamani está habilitado La jugada de la gran polémica Esto vamos a hablar después Sobre el final Perazzi Va a sacar esa pelota ahí Era dificilísima El ángulo de la cámara No lo capta Completamente el ángulo inferior